En la búsqueda de ampliar conocimientos y potenciar el fútbol sala, cerca de 20 dirigentes comunales estuvieron presentes, unidos a los profesores de educación física, recibiendo el taller 1 para la enseñanza de este deporte en sus comunidades. Tanto para ellos como para los educadores, esta capacitación eleva sus participaciones a nivel local e incluso en juegos estudiantiles. Para nuestra carrera es algo sumamente importante ya que existen los juegos estudiantiles y por ende en nuestro tiempo libre, por ejemplo, en horas que no se dan de trabajo, nosotros nos comprometemos, algunos profesores nos comprometemos, yo diría que casi la mayoría, a entrenar a los estudiantes, a las distintas selecciones de los estudiantes en fútbol sala. Y es un aprendizaje que ha ayudado cualquier cantidad porque nos ha ayudado a saberlo como sistemas, la técnica, la táctica, entonces ha sido de muy buen provecho este curso, en realidad yo me siento muy contenta. Los miembros de las comunidades buscan ampliar las expectativas en sus pobladores, de manera que existan mayores oportunidades de esparcimiento y recreación deportiva. Todos los que nos gusta la parte del deporte, no solamente la parte de fútbol, también en algún momento hemos jugado un poquito de fútbol sala, no con los conceptos claros que se deben de tener. Y como vos decís, como proyección de la comunidad, pues es muy importante a nivel del comité de deportes, no solamente queremos quedarnos en estas áreas de fútbol, ¿verdad? Queremos implementar también lo que es el fútbol sala a nivel de niños y torneos próximamente. Entonces yo creo que es importante irnos capacitando, recibir este tipo de cursos que son muy valiosos y pues entender más de esta disciplina como tal. Unir los conocimientos en base a un deporte como el futsal es el objetivo primordial que se pretende con este tipo de talleres, donde se benefician los niños y jóvenes de todos los pueblos. Sí, correcto, porque el deporte ya sabemos que estimula, alimenta la mente, cuerpo, espíritu, hace que los jóvenes, los de niños prácticamente, ellos crezcan en este ámbito, que no estén en ocio. Sabemos que ahora hacer ejercicio, actividad física es una parte súper importante para estar activos, para tener salud, para tener vida. Esta capacitación estuvo a cargo del profesor Carlos Quirós, instructor FIFA de futsal, con amplio currículo deportivo y académico.